La medida implementada trata de apalear en algo la grave crisis que abronta la provincia del Carchi, debido al cambio de moneda del peso colombiano frente al dólar. Hasta el momento 80 comerciantes han beneficiado de la canasta comercial, Transpronteriza. Unos precios excelentes y competir directamente con Ipiales. El objetivo es que los ciudadanos que llegan desde el interior del Ecuador, hagan sus compras en la ciudad de Tulcán. La oferta de productos tecnológicos y electrodomésticos pueden ser adquiridos a bajos precios. Lo que es computadores, tablets, teléfonos celulares, prácticamente todo lo que es tecnología, televisores, etc. Algunos comerciantes de Tulcán ofertan la canasta Transpronteriza en el ducto de Rumichaca. Aquí ayudan a las personas que quieran adquirir un electrodoméstico en el vecino país para legalizarlo. Nos localiza y me llama y en ese momento nosotros nos acercamos con el electrodoméstico al proceso de legalización. Ahorita la señorita me está dando la facilidad, haciéndome entender que solo únicamente hay que pagar una cantidad. Paralelo a esto, los controles de la aduana se incrementaron. En el mes de diciembre el SENAE informó del decomiso de 240 mil dólares en mercancías que pretendía ingresar al país de manera ilegal. Para que la ciudadanía sepa que la aduana está haciendo controles ya. Se estima que el gobierno inyectó 54 millones de dólares a favor del sector comercial, aunque algunos comerciantes piden que los cupos aumenten y poder importar más. Javier Montalvo, TC Televisión.